No hay ninguno. Ah, si estás a Samu y Chucky, se voy a preguntar. Espérate, a ver si quieren jugar yo. Ey, estoy en stream. ¿Qué pasa? ¿Queréis jugar el torneo de Super Sonic este, los dos? ¿Conmigo? No, gracias. Joder, lo he intentado. Eh, Itachi no juega. Espera. Itachi, ojo, eh. Vamos, juega Itachi. Let's go. Chucky, acepta, coño, que te he invitado. Vamos, Chucky. ¿Me dio Chucky? Ahí, Itachi. Nice. Se confía. Coño, me han matado. Coño, me han matado otra vez. Brother, ve tú. Bueno, me voy. ¡Uh! 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 ¿Qué ha sido eso? Venga, tú. Voy a peinadita. Coño, que vay Itachi, es verdad. Se me ha olvidado. ¡Samuel Garf! No había visto el nombre del equipo, tú. Ah, es la segunda ronda. ¡Brother! No había visto el equipo, estáis. No, no. ¡Brother! No, no. No, no. No, no. Pero, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 No, no. A Chucky si, a Chucky hay que mimarle, a Itachi insultarle, pero a Chucky mimarle. Coño, la salvas, yo estoy flipando, este gran champion 1 me acaba de leer ese rebote tú, que me iba a meter y un doble, venga Itachi, me da buen descrack, me ha cerrado No, confío en Chucky, ahí está. Voy a dejar de tropear porque vamos 2-1 tú. Chucky comé. Podemos darle la prórroga tú y es mejor de uno, o sea, si no gana el partido estamos eliminados. Un poco F, ¿no? ¿Qué puedo que no ganen? Nice. No nos eliminan. Déjate el micro, loco. Lo pongo para abajo y ya está. ¡Ah, que juego contra él! ¡Juego contra Exalti! Contra el chaval que ha hablado ahora. ¡Hostia, qué locura! Por eso ha dicho eso. Vale, que se ha ido por detrás. ¿Vamos, Chucky? Venga. ¡XD! ¡XD! Otra prórroga, tío. Bueno, Chucky. Me hace pinche. Tiene que haber aparecido. No ha aparecido. Ah, Itachi, hazte dandas, por favor Que mierda han hecho Bueno, mal Oh, chugo Ah, fuck Joder Oh, chuki Ah, que pena Bueno, llegaré, menos mal Chuki, otra No, no llegas a otra Hay que estar ahí Open, Itachi Eso no voy Me roba el gusto Qué buena suerte, chuki Qué buena Oye, oye Coño, qué susto me han dado ¿Qué haces, chuki? Eso, gold Ah, no Déjamela, chuki Déjamela, déjamela, déjamela Ahí está Ahí está Vale, ha tocado Itachi para mí Itachi que te bachasean Que son Supersonics Bajos Bueno, me sirve Vale, chavales Oye, estoy un poco harto De carregar, eh Itachi, haz algo, brother Que Chuki hace lo que puede Pero es que Itachi no hace nada ¿Por qué dices que no, Arturo? Me toco contra ti Fame a Itachi Pero que es full coña Así es mi compañero de equipo Ah, que me falto yo Para darle a Reddy Se me ha olvidado Ahí Ahora ya estoy Chuki meto unos pepos También te digo Nice Confiamos, equipo Ha hecho una mierda Chuki, ¿aguantas, bro? Me ha saltado el tío Vaya huevos Venga, tú Itachi se lo estaban cargando Itachi, Itachi Esa es buena Venga, tú Desde abajo Grande Ok, bro Para qué pasarme La verdad Asqueroso Sorry, no Chuki, lo has hecho bien Ha sido Itachi Asqueroso Bastante feo Lo que me ha hecho, eh ¿Itachi? ¿Cómo va? Está todo ¡Oye! ¡Oye! Me ha parado Mi compañero Que había Humillado a Arturo Aquí está, hombre Me ha hecho todo el fake Coño Coño Me he quedado quieto Se pensaba que me iba a mover Oye, hay Chuki Que me ha matado Hostia Se lo han cargado De Itachi Mira, Chuki Está jugando bien el Chuki Sin coñas Chuki Eres buenísimo ¡Ah! Que se ha rendido Esto es la semi O la final ¿Lo sabéis? Esto es la semi, ¿no? Un hambre Joining finals, equipo Joining finals Final del torneo, equipo Ardenpie Andeke Y ¿Quién es el otro? Chuki me ha robado el boost, tío Chuki 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 y Sahira Y me ha robado el boost En mi cara, tío Coño Ojo Mejor de 3, ¿no? Intentamos ganar Los siguientes Coño, ¿empieza sin él? No, no Mira justo Ahora va a estar difícil ganar Porque todos son muy pesados Y Tachi está jugando por jugar Y Chuki, pues Hace lo que puede Perfecto Un gogazo de Chuki Buena Chuko No llevo Venga Que te veo Que te veo Como libro Algo así No me gustaría nada Que me empatasen esto Equipo Hostia Que tengo casi 700 puntos Esto Menos mal Chuki No tengo nada De boost Queda bien Sonia Ya es Chuki Que no vas a llegar Hostia Lo ha caído encima Joder, tío ¿Tachi? Menos mal Me he rayado con el Chuki, bro Ay, Dios mío Vaya partido Joder, el grande que este, tú Vaya leída, tú Open Chuki, metela, va Y Tachi, metela Ano mal Ojo un minuto ¿Qué? ¿Cómo? Pero si me lo he cargado What the fuck Ah, es un shot Lo he hecho fake Si tuviera vuestro Overtime Overtime ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos, Itachi? ¡Kodemo! ¡Vamos! ¡Ganamos equipo! Ahora he montado ¡Vamos! Ah, que os está a ganar el torneo este, ¿eh? ¡Razán de Jesús! Me estoy muriendo de hambre aquí Puso cuatro y medio y no comió ¡Os voy a enseñar en Chucky! ¡Eh! ¡Me han dado un título! Ok Muchas gracias O sea, muy garpa Vamos